Hola jóvenes, soy el Dr. Knock y este es mi segundo vídeo sobre la 21W14A, la snapshot de ayer, de la que ya hice un vídeo con las principales novedades y cambios. Y en la despedida de ese vídeo dije esto. Y no creo que esta vez haya un segundo vídeo, nunca se sabe, pero es poco probable. Sí, soy un bocaza y al final sí habrá segundo vídeo. Insisto en que es importante ver el anterior antes de este porque aquí vamos a ver detalles extras de los metales en bruto y un par de cambios más, pero lo principal, insisto, está en el otro. Además me ha dado por probar algo nuevo que si me sale veréis en el canal no mucho después de publicar este vídeo, pero de eso mejor os hablo al final. Vamos al tema. Lo primero es una chorradita muy rápido, pero me he dado cuenta que no lo comenté en el vídeo de ayer. Las cabras gritonas y las normales son exactamente iguales en aspecto, la única diferencia son los sonidos que hacen. Y ahora un cambio con las recetas, con las recetas de horno concretamente, que creo que es interesante. Estoy ahora en la 21W13A y como veis, si abro el horno, aquí me sale la receta del lingote y si le doy, pues se pone la mena normal. Pero si yo lo que quiero fundir es la mena de pizarra profunda, de deep slate, pues no hay forma de hacerlo con la receta. Tendrías que tú ponerlo manualmente. Y en el caso de la mena de oro del Nether, igual. No te permite, no puedes hacer clic derecho ni nada de eso. Tienes que ponerla tú manualmente, porque la mena de oro del Nether se puede poner en un horno y quede en un lingote. Esto funciona así desde el 1.16, básicamente. Esto es importante porque luego veremos que también ha cambiado. Luego, en una mesa de crafteo, si le das clic derecho, pues sí que te sale en el crafteo del lingote, que lo puedo hacer tanto con las pepitas que tengo aquí como con los bloques, pues me sale dos lingotes y me dice ahí que, bueno, clic derecho y veo más. Le doy el clic derecho y me deja elegir uno u otro crafteo. Bueno, pues en la 14A el tema de la mesa de crafteo funciona exactamente igual. Clic derecho y puedes elegir uno u otro crafteo. Pero en el tema del horno, fijaos que ahora sí salen dos, dos lingotes. Si le das a uno, te mete la mena normal y si le das al otro, te mete la de deepslate. Y como he comentado antes, la de Nether no sale aquí porque es que no se puede meter. Es decir, tú lo puedes meter manualmente, pero ya estáis viendo que no se funde. Yo asumo que esto es un bug. Vale, no creo que hayan quitado esa opción. Ahora vamos a ver algunos detallitos más sobre los metales en bruto, en bruto, no crudos, como dije ayer. Vale, en este contexto traducirlo como crudo queda un poco raro. La mayoría son obviedades realmente, pero creo que es bueno comentarlas por si alguien no había caído. Por supuesto, puedes fundirla en un horno normal como vivo, pero también en un alto horno. Siempre se pueden usar con minerales y este tipo de cosas, ya sabéis. Además de picar con un pico que no tenga toque de sedado, también se pueden conseguir los metales en bruto con una explosión de TNT, de un creeper, una explosión de cualquier tipo. Evidentemente es mejor con un pico de fortuna. Y hablando de fortuna, ya os comenté ayer que estuve picando estas 24 menas con fortuna 3 y me dieron 43 y 47 de oro en bruto las dos veces que probé. Hace un rato me han dado 54, ahora me han dado otra vez 54. Creo que fue Ilmango en su vídeo el que comentó que la media que daban con fortuna 3 era de 2,2 metales en bruto por cada mena, que pueden ser más o pueden ser menos, pero esa sería la media. Además de poder conseguir más metales de estos picándolos con fortuna, otra ventaja de los metales en bruto es que no acumulas dos tipos distintos de menas, las deep slate y las de piedra, sino un solo tipo de ítem, que es el mineral en bruto. La parte mala de esto, claro, es que si vas a picando con fortuna 3, que es lo normal, pues vas a conseguir más que si picas con toque de seda, pero menos variedad. Bueno, supongo que depende de las circunstancias te convendrá más o menos. Alguien dijo en los comentarios que estaría bien que hicieran un bloque que se pudiera hacer con esto, con 3x3 de esto y que salga un tipo de bloque distinto. Yo no creo que lo hagan, pero la verdad es que sería bastante práctico para estas cosas. Seguramente os habréis dado cuenta de que picar esto con fortuna o sin fortuna, pero en cualquier caso sin toque de seda, no te da experiencia como si te la da, por ejemplo, picar diamante. Esto es lógico, porque recordad que luego esto va al horno y ahí ya sí te da la experiencia. Y ya para terminar con los detalles de los metales en bruto, decir que el oro en bruto es oro y por tanto lo cogen los piglins, ¿vale? No te da nada a cambio, no es como un lingote, pero si lo cogen como el resto de ítems de oro. Y hablamos de tags muy rápidamente. Los nuevos bloques de escaleras y slabs de cobre, oxidados y encedados se han añadido a los tabs de ítem y bloque, stairs y slabs. Bastante obvio. Y también es obvio que en el tag de ítem piglin love ahora se haya incluido el oro en bruto y por eso lo cogía el piglin. Antes de terminar quiero hablar de esa prueba que os comenté antes. Llevo un tiempo con ganas de probar de alguna forma los shorts de youtube. Por si no los conocéis son vídeos verticales de hasta 60 segundos y que youtube promociona parte de los vídeos normales. Como esta snapshot no trae tantas novedades como otras, pues podría ser una buena oportunidad para experimentar con esto. Así que mi idea es hacer un vídeo titulado la 21w14a en un minuto o algo parecido y a ver si sirve para atraer a más gente al canal, que eso siempre viene bien. Mi idea sería publicarlo hoy mismo, pero ya veremos si no acaba siendo mucho follón. A los que hayáis visto este vídeo y al anterior pues poco va a aportar, claro, pero por probar que no quede. Además esto de los shorts todavía no ha llegado a todo el mundo, así que seguramente la mayoría os salgan como vídeos normales y ya está, pero bueno. Y esto no significa por cierto que vaya a hacer shorts para todas las snapshots, me gustaría hacerlo al menos con varias para ver qué tal funciona. Pero como a todo, a esto hay que dedicarle tiempo, sobre todo de edición, así que ya veremos. Pero tengo ganas de hacer la prueba. Y ya que hago esa review express, pues seguramente lo publique también en Twitter, por ejemplo. Puede ser interesante. Ya veremos. Y ahora ya sí, lo dejamos por aquí. Si te ha gustado, un like siempre es bienvenido, suscríbete para no perderte los próximos vídeos y también puedes seguirme en Twitter, arroba DrKnock o hacerte mi mecenas en patreon.com barra DrKnock para dar apoyo económico al canal, que eso viene estupendísimamente. Enlaces en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau.